¡A la chita callando! Alguien se va aprovechando. ¿Cómo están, familia del dicho? Yo soy Bianca de Sousa y el día de hoy tengo el honor de tener conmigo a Jimena Ballinas. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, Bianca, muchas gracias. Oye, pero ¿sabes quién no está tan bien? Celia. Sí, Celia y... Está nada bien. Todo lo que pasa en el capítulo de hoy está muy mal, que, bueno, tiene un buen cambio al final, pero, este, terrible lo que está sucediendo. ¿Me podrías contar tantito acerca de lo que vive Celia, tu personaje? No te voy a contar mucho porque tú te cuento el capítulo y tienes que verlo. Exactamente. Celia yo creo que como muchas mujeres nos pasa, es una mujer enamorada de su pareja, pero al mismo tiempo pues quiere muchísimo a su hija, entonces es una mujer muy trabajadora, mexicana luchona. Exactamente. Como vemos muchas, que este, pues se despreocupa un poco, no es que se despreocupe, es que está tan ocupada trabajando que de pronto descuida a su hija. Sí, ¿no? Y se encuentra con Marco, que es un chavo, pues, con mucho encanto, con mucho charming, pero no muy trabajador, que digamos, como tampoco hay pocos en este país, tristemente. Entonces, este, bueno, ella sale a trabajar, sale mucho, está ocupada tanto de su casa como de su hija como de la chamba, entonces de pronto, pues, descuida, se olvida un poco de Itzel, y, pues, Itzel todavía está chica, entonces, este, pues, todavía necesita atención, está cuidado, y ahí, pues, Marco. Sí, se va aprovechando de la situación, y de cómo está su, o sea, y de la situación, no solo de Itzel, sino de otras chicas que también se ven involucradas, ¿no? No les cuentes más. No vamos a contar más, no vamos a contar más, pero este capítulo habla mucho sobre la gente aprovechada, ¿no? Y la gente que, por no hacer ellos el trabajo, meten a otras personas, ¿no? Y que te enamoras, y, bueno, tratas de ayudar a los demás, pero no todo mundo merece ser ayudado. Exactamente, y luego por amor uno se ciega, y luego por el amor que le puedes tener a alguien que quieres mucho, te llegan y te dicen algo, y luego no lo crees. No lo crees, no lo crees. Y en esos casos, este, tú, ahora sí ya como Jimena, ¿qué harías? O sea, si alguien llega y te dice, oye, yo sé que a esta persona le tienes mucho aprecio, pero pasó esto. Yo creo que siempre hay que acercarse, sobre todo a tus hijos, ¿no? Que los chavos te tengan la confianza de saber que, bueno, eres la mamá que regaña, eres la mamá que corrige, eres la mamá que está al pendiente de educarlos, pero que eres la persona en la que más deben de confiar. Exactamente. Entonces, si como papás nos acercamos a nuestros hijos y les damos esa confianza, el día que necesiten ellos, sabrán que atrás de la puerta siempre vamos a estar esperándolos y que pueden confiar en una madre como en nadie más en la vida. Me encanta. Y eso que acabas de decir es una lección bien importante. Y yo ahora, ya que estamos hablando de lecciones, te quiero decir algo a ti y a todos los que nos están viendo ahí en casita, que es sonríanle a la vida y no solo a las fotos. Yo soy Bianca de Sousa y esta fue una entrevista para el Café Más Famoso de México. ¡Suscríbete al canal!